... Categoría promocionales Primero, Barroso Diego Segundo, Llamar Lengue Tercero, Gaviú Cuarto, Palacio, Roberto Quinto, Gómez Facundo Sexto, Diebre Leandro Leonardo Todos al podio Esta es categoría promocionales Perdón, perdón Sí, no es Todos al podio Seis, Seis Barroso Diego, primer puesto Segundo, Llamar Lengue, Alan Tercero, Gaviú, Leandro Cuarto, Palacio, Roberto Quinto, Gómez Facundo Sexto, Diebre Leonardo Séptimo, Walser César Siete son, siete, siete Perdón Son siete son ¿Quién está faltando? ¿Falta uno más? ¿Qué falta? ¿Quién está faltando? De los promocionales ¿Quién está faltando de los promocionales? Viebre Viebre, más rápido Vamos, que pica el sol Antes el Diebre ¿Se fue? Buenas noches Un aplauso Muchas gracias por venir y participar Estallamos En la fiesta del deporte En la fiesta de la playa Viebre es igual Guadalajú ¿Y se lo lleve alguno de los compañeros? Ahí está Lleva la playa Categoría Elite Categoría Elite Tenemos a primero Viola Francisco Segundo Rodríguez Massimiliano Tercero Bereniau Luciano Beri Bernigó Cuarto A ver, primero Viola Francisco Primer puesto Segundo Rodríguez Massimiliano Tercero Bernigó Luciano Cuarto Soria Guillermo Quinto Ayala Daniel Sesto Villarreal Fernando Séptimo A ver A ver Sagustín De octavo Ventancourt Francesco De octavo Vamos Mauricio ¿Está todo? Son ocho Ocho ciclistas Por favor Los ciclistas Devuelvan los números Tenemos alicate Por acá Para sacar los números Acá tenemos alicate Les prestamos alicate Para que saquen los números Por favor Devolverlo ¡Muyo! ¡Muyo! Javier Ahora sí se va a ir A la bici A ver, acá perdieron el inflador Olor negro Si alguno encontró algún inflador Si lo puede arrimar Un inflador se perdió Si lo pueden arrimar acá Aquí hay que encontrar un inflador Por favor arrímenlo Llamamos a los infantiles Gracias, Mila Gracias